A veces parece que nos odiamos Pero no duermo ni olvido Y si acaso consigo el sueño, sueño contigo Que tú estás y no logro adivinar tu pensamiento No sé pero me imagino, no estás soñando conmigo No sé pero me imagino, no estás soñando conmigo Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más A veces parece que nunca nos vimos Por las tantas noches que ambos a espaldas dormimos Dormimos y ay ay A veces parece que nada intentamos Mientras nuestra cama testigo a lo que deseamos Lo que deseamos Ay, ay, ay Se me acuesto Pero no duermo ni olvido Y si acaso consigo el sueño, sueño contigo Te amo estás y no logro adivinar tu pensamiento No sé pero me imagino, no estás soñando conmigo No sé pero me imagino, no estás soñando conmigo Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Vamos a comunicarnos, cuerpo a cuerpo vibrar Oh, carones de tormentos, comunícame lo que sientes Vamos a comunicarnos, cuerpo a cuerpo vibrar A veces parece que nos odiamos Sin embargo tú y yo nos amamos Vamos a comunicarnos, cuerpo a cuerpo vibrar Y la noche transcurre y nuestra cama testigo a lo que deseamos Vamos a comunicarnos, cuerpo a cuerpo vibrar A veces parece que nunca nos vimos por las tantas noches que a espaldas dormimos Vamos a comunicarnos, cuerpo a cuerpo vibrar Vamos a comunicarnos, cuerpo a cuerpo vibrar Vamos a comunicarnos, cuerpo a cuerpo vibrar Comunicándonos algo, podemos vivir en paz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!